mi gente de nación mvp saludos señores se va a celebrar la décima clase del salón del béisbol de la del salón de la fama del béisbol latino con varios jugadores dentro de ellos pues les voy a especificar en maíz ramírez adrián beltred albert pujol perdón bobby abreu también está david ortiz y también está carlos fertrán si hablamos del salón de la fama del béisbol latino se supone que estaremos hablando de los méritos que estos jugadores tienen por lo que han hecho en el béisbol al nivel de latinoamérica eso es lo que el sentido común me dice eso es lo que el criterio de de esto tendría ahora me pregunto yo realmente manny ramírez al perdón de david ortiz y ya de ambel 3 realmente estos jugadores bueno yo diría a todos o es que este evento es simplemente para no que no no lleva a esa gran importancia que tanto han dado a esos jugadores por el béisbol latino porque repito no es lo que esos jugadores hayan hecho a nivel de grandes días yo estoy partiendo de que sea el criterio de béisbol latino yo tendría que analizar un poquito más y eso me gustaría que ustedes en sus comentarios que en tantos méritos tienen estos jugadores para estar en el salón del béisbol latino porque si usted me dice bueno son jugadores que por sus grandes actuaciones en el nivel de béisbol a nivel de grandes ligas si pudiésemos tenerlo allí salvo que sea que yo esté porque también puede ser que yo no sepa toda la verdad puede ser que yo me esté perdiendo de algo pero yo estoy partiendo de que si tú tienes un salón de la fama del béisbol latino es por lo que esos jugadores hayan hecho dentro del béisbol en latinoamérica no por lo que ellos hagan a nivel de grandes ligas porque para eso existe el salón de la fama de cúpula ahora bien si es que el criterio es lo que ellos han hecho en grandes ligas ahí yo retiro mi posición y digo bueno si vamos a hacer es que estos jugadores que han jugado en grandes ligas pues los méritos que ellos tienen vamos a hacer un salón de la fama del béisbol latino y lo vamos a incluir entonces yo retiro lo comentado anteriormente pero hasta tanto yo entiendo que estos jugadores no son los que tienen esos méritos como para decir porque expresan que son esas grandes cosas que ellos han hecho ojo no estoy diciendo que ellos no han hecho nada para que no se me vaya mal a interpretar no estoy diciendo eso porque por ejemplo david ortiz el propio para mencionar algunos vamos a tomar como ejemplo david ortiz ha participado en clásico mundial representando la república dominicana ha participado en lo que son series del caribe ha participado en el béisbol otoño y verdad la república dominicana con el escogido es muy recordado pero repito por eso estoy diciendo no quiero juzgar voy a tener que seguir en la gando permanen en sus comentarios porque hay que ver realmente cuál es el criterio porque entiendo que partiendo de que sea por el béisbol latino pues yo entiendo que yo no tendría en ese gran criterio como para estar en mi corazón para ser miembros de el salón de la fauna del béisbol latino pero por eso quiero que ustedes en sus comentarios dejen saber qué ustedes piensan de esto así es señores antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal mi gente en sus comentarios de en el aire recuerden que usted le da like al contenido y usted recomienda el mismo otra persona si es que es una forma de apoyarnos así que es feliz mi gente tenga el aire y les recuerdo que todos los días estamos a las 8 de la noche lunes a viernes en vivo en nación mvp señores gracias por ser parte de esta gran familia de nación mvp dejen sus comentarios me decía les decía que ustedes piensan de esto que dios les bendiga a ustedes y a los suyos en nombre de todo el equipo de nación mvp de reventura les saluda